Gracias, gracias, ya. Gracias. Muchas gracias. Hoy tenemos una persona entre el público con el chándal de Venezuela. Un aplauso para él, por favor. Yo solo quería que quedara claro esto desde el principio. Buenas noches desde el Teatro del Barrio y desde Público, el periódico de referencia de los que estamos como locos borrando tweets de apoyo a Manuela Carmena. No era lo que esperábamos. Muchas gracias por venir, de verdad, estos no te metas en política. Y como sabéis, tenemos una fascinación especial por la figura de Francisco Franco, el nombre, él bautizó este programa, nos hace mucha ilusión eso. Y como sabéis, hacemos un rastreo de noticias del legado de don Francisco, del caudillo. Y hemos encontrado, de verdad, la primera noticia sobre Franco que nos ha hecho ilusión desde la de su muerte. Esta nos hace ilusión de verdad. Esta nos ha gustado. La Fundación Francisco Franco va a celebrar este sábado una misa en honor a Francisco Franco y a Primo de Rivera. Qué planazo, ¿eh? Qué planazo de sábado. Seguro que salen las webs estas de eventos de... Pásatelo bien en Madrid y tal. Misa en honor a Franco. Y es... Claro, yo no me había dado cuenta. El domingo es 20N, entonces le hacen el precumple. Pero ni siquiera es cumple porque él murió el 20N. Es como el pre-muerte año. Es como... Es una cosa muy extraña. Es como esto que se ha puesto de moda de las pre-bodas. ¿No? Como que se celebran ya unos días antes. Te convocan. Si es para que os conozcáis los invitados y que ya no haya tensión el día de la ceremonia. Entonces os convocamos dos meses antes en un ascensor a todos para que os hagáis amigos. Y si... Esa misa tiene que ser muy siniestra. Si ya de por sí una misa es siniestra, a mí cualquier lugar que no tenga wifi me da mal rollo. Una misa en honor a Franco tiene que ser realmente siniestra. O sea, tiene que haber un olor ahí que solo se nota en ese tipo de cosas. Y en el show de Bertín y Arevalo, un olor realmente rancio. Olor a hemos ganado y lo tenemos muy claro esto. Y volveremos a ganar otra vez. De verdad, yo tengo muchísimas ganas de ir, pero no creo que sea posible que aparezca yo por ahí. Miguel todavía. Tiene algún ramalazo fascistoide, pero no. Yo no. De verdad, tengo la fascinación que ellos terminan esta misa, la alargan como hasta las 12 de la noche. Y el domingo, que ya es 20N, se ponen a follar todos con todos. A lo loco. Es su pequeño rato de libertinaje. Es el momento que dan las 12, es 20N y se follan. Es como un pequeño ratito, como en la izquierda, cuando hacemos algún chiste incorrecto. Algo que no pondríamos en Twitter si no eres Guillermo Zapata. Algo. Es... ¿Sabéis? Gracias. Ellos tienen ese ratito de follar con condón y proyectar el intermedio. Yo lo hago, ¿eh? Yo veo mucho 3CTV y jaleo mucho a Alfonso Rojo. ¡Ay, dale! A los hijos de puta rojos estos... Dale, es muy duro. Pero, hablando de gente a la que no ha votado nadie, Felipe VI, esta mañana, ha presidido la... ¿Cómo es? Apertura solemne, creo que se llama, de esta legislatura en el Congreso de los Diputados. También otro fiestón que yo no me hubiera perdido por nada en mi vida. O sea, sí, he visto algún diputado de Unidos Podemos con camisetas reivindicativas, con alguna bandera... Y he dicho, ¿qué hacéis? O sea, esto es como los toros, si no te gusta no vayas, tío. El rey no sufre. Si no lo paseas un poco se muere. Gracias. Es como ir a... Es de verdad, me indigna, es como ir a un concierto con una pancarta que ponga, ¡Este grupo no me gusta! ¡Has pagado la entrada ya! ¡Ya te quedas! Y te lo comes, tío. Y ha pasado una cosa curiosa, es que en un día como hoy, no sé si sabéis que sus señorías habitualmente entran por una puerta del Congreso que es muy discreta, es una puerta que hay así como secundaria, pero hoy se abren las puertas grandes, las que hay entre los leones. Esas puertas de madera gigantes. Y se han abierto hoy. Y yo creo que Felipe VI ha descubierto hoy una cosa que descubrió su padre en Arabia Saudí, y es que cuando eres monarca se te abren puertas que otros no conocen.